Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Panorama de la inmunidad protectora frente a tosferina, difteria, tétanos y poliomelitis. El advenimiento de la vacunación supuso un cambio importante en el panorama epidemiológico de las enfermedades infecciosas como tosferina, difteria, tétanos y poliomelitis. Sin embargo, en los últimos años se ha informado su resurgimiento. Para poder explicar este suceso, se ha propuesto la teoría de la inmunidad menguante. La evidencia disponible al respecto es limitada. Ante este panorama, una reciente investigación analizó la duración de la inmunidad protectora contra estas enfermedades en individuos sanos. A partir de una búsqueda en cuatro bases especializadas, se incluyeron 59 artículos para revisión sistemática y 42 para metaanálisis. Los resultados fueron evaluados mediante cuatro medidas. 1. Riesgo relativo de infección por tosferina en comparación con el grupo no vacunado. 2. Riesgo relativo de infección por tosferina en comparación con el periodo de control. 3. Reducción de la cero protección en diferentes momentos. Y 4. Relación entre la media geométrica del título concentración en el grupo de inmunidad a largo plazo con respecto a los títulos previos a la vacunación. Este último parámetro fue evaluado para tosferina, difteria, tétanos y poliomelitis. En términos generales, los resultados del metaanálisis mostraron una disminución de la inmunidad post-vacunación contra la tosferina y la difteria, mientras que las vacunas contra tétanos y poliomelitis proporcionaron una protección sostenida. Por último, los autores añadieron que se requieren más investigaciones para dilucidar los factores de riesgo implicados con la disminución de la inmunidad, así como evaluar a fondo la necesidad y el momento óptimo para administrar dosis de refuerzo contra la tosferina y la difteria. Esto fue Notimed. Consulte en Conectimed la sección de publicaciones donde encontrará artículos médicos científicos actualizados que le serán de utilidad para su educación médica continua. Nos vemos la próxima emisión.